Del 18 de junio al 6 de julio de este año, la Fuerza Pública atendió 218 incidentes en diferentes puntos a partir de datos del 911. En los cantones de Buenos Aires fueron 30, Pérez Celeón con la mayor cantidad registrando 164 y Osa con 24. Durante este tiempo, la mayor cantidad de denuncias atendidas fueron en el primer lugar por problemas vecinales, que se contabilizaron 97 y por escándalos musicales fueron 58. La mayoría se presentaron en el cantón generaleño. Pero también la policía brindó apoyo al Ministerio de Salud para la atención de 18 casos y denuncias a esa institución fueron 12. Por denuncias por consumo de licor en vía pública, dos, mientras que en atención a situaciones municipales se sumaron siete. Para incidencias habituales por desorden o embriaguez sumaron 22 y verificación de sujeto con medidas fueron dos. En el caso de este fin de semana, ¿qué pasó? Las atenciones fueron mínimas, pues hubo dos para verificar que sujetos tuvieran medidas en Pérez Celeón. Aglomeración de personas fueron tres que se atendieron en Buenos Aires. El tema de consumo de licor en vía pública, una también en este cantón, al igual que escándalo musical, dos también para ellos. Las autoridades se mantienen vigilantes ante cualquier situación que se presente.